Hola a Cristian y a toda la comunidad, un gusto siempre brindarle mi enseñanza al club y que una vez más, como decís, podemos continuar el verano capacitando en lo que es natación y acuazumba. Acuazumba sigue como el año pasado, los martes y los jueves de 14 a 15, con las mujeres, bueno, es que se puede agregar, lo fuimos haciendo en el mismo horario para no cambiar en el verano y bueno, continúa en la climatizada como en el 2016. Y este año, bueno, el club me llama para implementar de 18 a 19 la continuidad de los chicos que iban a natación en el verano, que no iban a escuelita, sino a competencia como para seguir entrenando. Aunque la pileta era chica, pero bueno, el desafío era para perfeccionar estilo y continuar después en el verano y no agarrarlos en primeros días de comienzo de pileta de verano con todo para poder llegar a los torneos. Y también como para hacer un complemento que hay alumnos o chicos que hacen otros deportes y que les vendría bien hacer natación como para aliviar la musculatura, reforzar el timo inmunológico con la respiración, que el agua es muy buena, o aprendizaje desde cero, sea adulto también, porque nunca es tarde de aprender. Y bueno, yo siempre les digo que vuelven a ser niños en el aprendizaje, con la tablita, la respiración. Sí, sí, en el 2015 empezamos a mitad de mes, que vinieron a hacer fotos y demás, y bueno, se estableció que en el 2016 se iba a volver a poner y bueno, sigue teniendo aceptación. Las mujeres vinieron, lo pidieron en el verano. En el verano era medio recreativo para todas las personas que asistían a la pileta con la temporada. Y bueno, esas personas que iban en el verano, bueno, que traten de seguir porque continúa acá en la climatizada, de la misma forma, recreativamente y para divertirnos y hacer una actividad un poco más movida, que es lo que es el aquashim. La pasan lindo, eso está claro. Sí, sí, nos divertimos, nos reímos, nos mojamos, se ríen a veces porque yo en el borde de la pileta me patino, porque hay aba o algo y me patino, pero bueno, eso es lo bueno, de que de 14 a 15 uno se desenchufa, viene, escucha la música del moda, o que traigo yo, y bueno, y de ahí ya ellas, es bueno porque algunas que no pueden hacer zumba por el impacto, por el movimiento, porque no tienen la resistencia aeróbica para hacerlo, lo pueden hacer acá, que el medio acuoso detiene un poco y es más fuerza y no tanto el desgaste de impacto de las articulaciones, sino de fortalecimiento a través del baile. ¡Gracias!